Vale, nos tienen cositas. Ah, si me equivoco. Me recuerdas a mi mujer cuando era joven. Podría acompañarte, pero a ver, ¿me das PS? Tía, ¿qué hago? Soy Tsutsugiumo de la raza Hirae. Esto es tu hipoxiedad, pero verás como grata ya. Vale, esto es un pacto con un nuevo demonio. Nos hemos perdido vida, ¿eh? Por eso... Recuperar por completo al grupo común. Hostia, pero a raíz de qué. No, 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 no. No, 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 no. Es como el otro, ¿cómo se gira? No, no, no. No, no, no. No, no, no. A centrarnos en uno, vamos afuera, Mireidi, bien, Garou, Mbuku, para actuar los tres, los cuatro. Sube la vida, aumenta la vida cuando no recupera la vida, cuando esto. Vale, no pasa nada entonces. La intención como tu juego es ir matando a todo lo que te aparece. Voy subiendo de nivel, porque si no luego el PM se me va a gastar también. Hay que irosificando un poco el PM, tampoco vamos a estirar todo el rato. No pasa nada. Ahora, vamos a empezar a la base. ¡Vamos a empezar! 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 Ahí viene. Un combo de dos. Va. ¡Vamos! 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 Toma, los mato Vale, tienen Giraiz de estos Tiene escudo, ojo Resiste Vamos a seguir aprendiendo cositas Combo de uno El buffo Vale Y vamos con mi Lady Va a quedar un conejillo de esos No sé que el combo de tres se lo acabe cargando Ahí está Turno al enemigo, me voy a atacar Esto se ha hecho te pasa por haber rematado No, 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 no Atacamos normal ya No gastemos puntos mágicos Tenemos espíritus de nivel 6 Vale El camino como no sabemos Y voy tirando Uf, 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 uf Uf Ah, se van ahí, eh Vale, aquí hay otro Mira el vil Nitrio Vale, parece que es ahí abajo donde tenemos que ir, eh Que justo está Oye, pero como llegamos ahí No hay camino aquí, eh Aquí no es Te pires Uf Aprendiz de la espada Vale, hay otro Mira el mimi como Es que la lleva Vale, estoy en Pause Que me tienes Un demonio Parece que uno de mi cotilla está contigo Cuida de él, vale Vale, me da nitrio Claro, pues si ya hay uno No me va a añadir otro demonio igual Si, esto es grande, eh Pensé que iba a ser más corto Anda, que oportuna Mira este demonio necesita que lo convenzan Para acompañarnos Oh, que chuli Voy a decirlo no Pues este Ah, nadie me puede decir Si quieres mi poder Dame carne Si no tienes carne Dame 3.500 yenes Vale Eres muy buena Maravillosa Seré tu demonio Se le hicieron un De la raza sacro Es un placer conocerte Me ha río porque te va a ganar Me ha río porque te va a ganar Toma Dejame tranquila Este sería bien Vale, es un portal ソウルマトリクスにおいては これはりんごとサマナー 相互の理解度 つまり 仲よく 端的に言えば もし ソウルレベルが低いま 推奨できません 人の精神に大きな負荷をかける りんごにだってどんな影響があるか分からない 今はやめておいた方 わかってる La afinidad de almas es una representación numérica de la relación entre Ringo y sus aliados Una cifra alta indica un nivel de comprensión mutua más profunda entre ellos Es posible que explorar el alma en Matrix si un aliado requiera cierta afinidad de almas Tenían 15 Esta fuerza se puede desbloquear, al final el alma de error necesaria 5 Actual 15 ¿Pero perdemos los puntos o se van acumulando? A lo mejor me quedo con 10 Las habilidades de invocador son habilidades especiales que solo son los invocadores de demonios Como Ringo y sus aliados pueden aprender Se desbloquean en el alma Alma Matrix Conforme aumente la afinidad de almas habrá más habilidades disponibles Una vez aprendidas las habilidades de invocador no se olvidan Aprender una habilidad de invocador puede desbloquear otras Así que tenlo en cuenta a la hora de desarrollarlas Vale Nuevas habilidades experto sanador Aprender habilidades experto sanador Ojo con el bicho hacia delante ¿Se puede grabar? Mordamos Este demonio es diferente A veces es posible que te encuentres con enemigos peligrosos en la mazmorra No puedes derribarlos de un espadazo Y son muy poderosos Por lo que es aconsejable evitarlos Si decides enfrentarte a ellos es siempre haberte preparado bien Seguramente me pongo una paliza ahora ¡Hostia! ¡No corro tú! A veces hay que pelear peleamos Pero... ¡Hostia! No sé si hay que correr ahora mismo No sé si hay que correr ahora mismo ¡No! ¡No! Me han pillado La verdad es que voy a acabar con la mazmorra ¡Vamos! ... ... ... No tenemos datos de ese demonio. No, 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 no. Bueno, hay que aguantar los palos. Hostia, ¿1,29 han metido a mi Lady? Hostia, ¿eh? ¿Qué pasa si cae Ringo? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Arro, lo basta. Hostia, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me quita vida esta Le ha hecho lo que le ha hecho la Ringo ¡Vamos a usarlo! ¡Vamos! ¿Qué es lo que nos da? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer algo! ¡Vamos a meter! No, no, no! No, no, no! ¡Vamos! 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 Le ha metido un jaleado con estos ¡Defensa disminuida! ¡Uff! Ringo, me la agarra. ¿Vas a ver? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto es tan difícil! ¡Es peligroso! ¿De qué mano vamos a ir? ¡Vamos a la mano! ¡Para ti! ¡Vamos! 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 ¡Hazlo en la cabeza! ¡Aquí va! ¡Cuece, ahí ya está! ¡Vamos! ¡No! ¡No me voy mal! ¡Vamos! Hacemos pin para hacerle un combo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hazlo en la cabeza! bueno mi defensa ha bajado imagina si este es uno de esos enemigos, uno de esos demonios rojos uff a roux cuánto puede quitarte uno de esos demonios morados negros que salen este se pira y el caballo ya está aguantando como me está quitando vida ha quitado vida a roux y a ringo no se lo quedas tú vamos a quitarme vida bufón al trabajo hostia tío esto solo nos va a acabar nunca lo que pasa es que se va a hacer un gran 7000 AD se hizo también RAFURY es que esto lo descoloca, luego no sabes dónde estás hay algo fuerte pero sabes qué va a pasar, no? la velocidad mata al dato corre, corre, corre este no estaba antes y este qué es? que es aquella? si si pero también hay un portal vale vale, nos está diciendo que esto ya volveremos paso 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 déjame 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 ostia ostia voy a dar dos espados fallados ya me baja la defensa no me voy a empezar vale vale, este no le hace con nada aquí a este sino que si, sino que ya ha sido como nos invocamos al demonio y se queda ahí atrás Ringo? ¿es un buen enemigo? ¿es que? ¿es que hacer esto? Para el combo El ataque ha disminuido, lo que había hecho con la melee era con la borracha, ahora me he quitado vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Bueno esto se ha hecho le seleccionar directamente el que menos vida tiene de los juegos. no resisten en huyer ¿qué tipo de demonio equipado que le haga daño a estos? el verde puedo probar con el morado no tengo ninguno que tenga morado me ha matado a Ringo estamos en graves problemas no tengo punto de magia gota es Chakra me ha matado me ha matado y los me ha matado y a los me ha matado me ha matado ¿qué es para el otro de los ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Veáis que aquí sólo se puede perder, ¿no? Hay que saber cuándo de retirarse. Vamos a intentar retirarnos. Hay que saber. Hay que saber cuándo... Cuando no puedes enfrentarte a los enemigos. Hay un enemigo muy fuerte al otro lado. Y nosotros vamos con la vida que tenemos. ¿Qué va a pasar? No vamos a dar la hostia del siglo. Pero vamos a ver. Hemos gastado los puntos de chakra. Las botas de chakra. Ese enemigo va a ser fuerte. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah, ¿no? ¡Ah, ¿no? ¡¿Oré no記憶!? ¡Ung! ¡Alaro! ¡¿Suscríbete! ¡Narón, ¿cois que Ringo no suena por el bien огромado? ¿Pero intentarков que pueda hacer? ¡Oh, ¿ya? ¡Suscríbete al canal! 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 No tenemos lágrimas de chakra ni nada. El enemigo es simplón. La aguanta más, ¿eh? ¿Se hizo? ¡Hostia! 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 ¡Nooo! ¡Y upean recuperarme! Oh 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 No voy a ir ni a recuperarme, no voy a hacer detesto de recuperarme, porque ni aun gastando las pociones de vida y demás, a no aumentar los puntos de magia. No, no solo queda Raw y lo tengo, no, 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 ¿Dónde hay grave? Grabe es justo ahí. Seré estúpido si no he grabado ahí. tenemos que ir a vamos a un transportador de estos vale estamos en la puerta 2 bueno si vamos a nuestra base nos recuperaríamos porque descansamos y 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 ojito puede caer ahora mismo el tío queda un crítico y 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 aguantamos 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 ojo más tío eso que es el típico ataque el jodido puto ataque que siempre tienen los personajes estos tío que y y y los no es justo no es justo No es justo Si yo lo ataco ¿Me lo cargo? Es jugársela Si lo ataco Puedo cargármelo Lo que pasa es que los zorretes no van a morir Los zorretes morirán Una vez me cargue el principal Vamos a probar Era una carta O hacía eso O Iba a morir Pues bueno ¿Qué es lo que pasa? ¡No es un sueño! ¡No! ¡No se vea! ¡No! ¡No es lo que se vea! ¡No es lo que se vea! ¡No es lo que se vea! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!